Aquí estamos, The Phoenix Gears Explorations, ACME. Vamos a ir allá, a veces a una cueva. Estamos un poco tristes por la zorrita que encontramos allá atrás. También estaba un casquillo de escopeta reciente. Pensamos que esos fueron los que la mataron. Estamos en este lugar que hay unas piedras medio raras. Ahí hay otra piedra, otra cuadrada. Puede ser barrenada, quién sabe qué onda, si se ve la barrena. Bueno, vamos a ver si es una cueva allá. Seguiremos reportando.